imagínate ganar en total unos cuantos cientos de dólares por simplemente dar clics exactamente eso te voy a enseñar en este vídeo y lo increíble es que funciona tanto en apps or como en place or ahora bien la aplicación que te voy a nombrar ya le nombrado anteriormente en este canal pero ha habido una actualización y gracias a esta nueva actualización en esta aplicación podemos ganar dinero de una forma mucho más sencilla y no te preocupes que te voy a mostrar absolutamente todo incluso te va a mostrar cómo hacer un retiro cómo ganar dinero dando clic si me vas a ver cómo voy a ganar dinero absolutamente todo así que lo primero que tienes que hacer es darle clic en la enlace que te dejo en la descripción de este vídeo y una vez que le explica la enlace que te dejo en la descripción vas a quedar acá listo como poder ahí está la pantalla de mi teléfono móvil estamos en esta aplicación y bien simplemente nos vamos a registrar va a decirte en la parte inferior derecho donde hizo cuenta le vas a dar un clic ahí y vas a colocar tu número usuario y vas a ingresar tu contraseña pero si tú dice jesús yo no tengo una cuenta yo recién estoy entrando bien si recién estás entrando en esta aplicación simplemente le das clic en el botón rojo que se registra ese ahora le vas a dar un clic ahí y nos vamos a registrar recuerda que este bueno este método funciona en todos los países simplemente vas a seleccionar tu idioma bueno nombre de usuario creas una contraseña de tu número celular simplemente te registras como cualquier otro registro bien una que haya colocado esos datos le haz clic en el botón azul que dice registrarte ahora hay un clic bien le damos liga y una es que tú le des un clic y listo vas a estar registrado vamos a ir a mi cuenta ahora mismo bien ahora te voy a mostrar la nueva actualización y gracias a esta nueva actualización que había en esta aplicación vamos a poder generar ingresos de una forma mucho mucho más sencilla que anteriormente ahora bien mira te voy a mostrar cómo vamos a generar los ingresos aquí podemos generar ingresos de dos maneras una forma que es totalmente gratis y la otra si quieres optimizar tus ganancias invirtiendo ahora bien mira nosotros le damos ahora clic acá al cofre mira le voy a dar clic acá al software al cofre vamos a darle un clic ahí pues espera un momento voy a colocar 0.5 recuerda yo te recomiendo 0.5 empezar luego puedes aumentarle pero te recomiendo primero empezar con 0.5 lo otro explica que consiste esto no te preocupes pero en primero vamos justamente a dar los clics le da clic en vez en el botón azul vamos a darle clic acá a bet bueno ahora si tú ya has visto un vídeo de los míos sobre esta aplicación seguramente ya sabes en qué consiste más o menos pero bien cómo puede haberse habido una nueva actualización ahora luce un poco diferente no mira aquí yo voy a ganar dinero por simplemente dar clics a estos cuadrados ahora en estos cuadrados sólo hay una bomba si yo doy clic y aparece la bomba pierdo esos 0.5 dólares ahora si yo le doy clic y aparece una moneda ganó dinero si las monedas son dinero y ahí te dice cuánto ganas mira por ejemplo yo lo voy a dar clic acá el 1 rojo vamos a hacer que pase listo acaba de ganar 0.06 dólares es lo que acabo de ganar vamos a darle clic al 3 rojo acaba de ganar 0.07 dólares como es poco dinero si es poco dinero pero como poder es muy sencillo simplemente por haber dado clic ahora se dice jesús ahora tú puedes dar clic más y ganar más dinero si cada vez va aumentando mira primero 6 luego 7 y luego ir aumentando pero se coge una bomba pierdo todo este dinero que acá mismo acabo de supuestamente ganar no así que yo soy feliz con estos bueno con lo poco que acabo de ganar así que me voy a retirar y para retirarme le voy a dar clic en cash out mira le doy clic en cash out vamos a darle un clic ahí y listo mira ahí está la bomba donde te muestran los cofres como poner a cabo de ganar dinero ahora le doy clic en gobet y listo nuevamente voy a jugar mira acá está le doy clic en 0.5 le doy clic aquí en bet ahora recuerda si tú le das clic o la bomba estarías perdiendo el juego así que bien para tú saber en qué momento dar clics vamos a utilizar lo que es el book map en la parte superior derecha mira le damos clic en book map y listo vamos a darle clic en all records y bien listo como por aquí me salen varios números y dice jesús que es esto bien a mí me salen varios porque yo jugado ya varias veces yo ya dos clics muchas veces se ha dado pero en este seguramente te va a salir este todo en blanco o reciente va a salir algunos cuantos estén numeritos en la parte superior izquierda bien mira como poder en la parte en la parte inferior derecha dice 1 verde 1 verde arriba 3 azul 3 azul 2 azul 3 azul bien son las bombas por ejemplo me quiere decir que la última vez que jugué la bomba estaba en el 1 verde en la anterior vez que jugué la bomba está en el 1 verde y mire aquí yo puedo sacar mis cálculos por ejemplo mira porque lo mire en un rojo miras ahora no había rojos en los últimos mira por ejemplo tres rojos hace tiempo que no hay tres rojos mira tres rojos no me tocó últimamente así que voy a retroceder vamos a colocar x voy a colocar tres rojos vamos a ver qué pasa listo con poder acabo de ganar dinero ves esto te sirve justamente para armar tu estrategia mira recuerda que aquí estamos bien vamos a dar listo por ejemplo uno verde fue la última bomba no ahora bien yo puedo seguir dando clics pero yo te recomiendo primero da un clic o dos y luego salte porque así tienen menos probabilidad de coger una bomba le doy clic en coach out mira mira ahí estaba la bomba la bomba estaba ahí no justamente ahí gobet nuevamente en vez de clic y listo recuerda que la bomba está en el 3 verde así que mira vamos a darle clic al mapa el récord y ahora me sale tres verde porque ahí estaba la bomba en la última vez que jugué en la anterior estaba en el 1 verde el anterior en el 1 verde no y así ahora en la parte que dice fuera con si distribución en la parte superior derecha le doy clic ahí me salen justamente en los lugares donde he dado clic y justamente apareció una bomba por ejemplo mire en el 11 rojo yo he justamente cuando apretado hay siete veces me tocó una bomba a mí no soy apretado y justo me apareció una bomba miren el 3 azul 16 veces apreté ahí y 16 veces me ha salido una bomba justamente ahí no justamente son los clics que ha dado que han aparecido bombas y en el record sale en total de todos los juegos que hubo jugado donde están apareció las bombas bien pero como puedes ver acá me sale mira hace tiempo que no hay un rojo no sé tiempo que no hay rojo miren verde azul ha salido últimamente bomba pero rojo no mira lo último salió 3 verde 1 verde 1 verde 3 azul 3 azul 2 azul 3 azul 2 2 rojo vamos a darle clic por ejemplo al 1 rojo vamos a ver qué pasa listo como poder acabo de ganar dinero si tu arma su estrategia es justamente con el mapa si la actualización es el mapa no va bien ahora como puede de esta forma se nos hace mucho más sencillo estos nuestros cálculos para poder generar más ingresos y no acoger ninguna bomba no primera acaba de ganar dinero ahora bien tú le puedes dar clics a los otros más y ganar aún más dinero pero recuerda que es más arriesgado yo te recomiendo que primero le des clic a uno que salgas luego de nuevo en tres clic a uno te salgas clic a uno y te salgas no bueno al menos es lo que yo estaba haciendo para generar más ingresos no es lo que me estaba funcionando a mí ahora puede ser que tiene función de dar más clics si tú le das más clics claro puede ganar más dinero pero aumenta la probabilidad de que cojas una bomba y si coge la bomba estarías perdiendo así que bien la idea no es perder no vamos a ganar dinero de pocos y estamos ganando pocos pero varias veces a pocos es lo que yo te recomiendo me mira como ganar dinero cash out le doy que mira justo estaba ahí la bomba mira gobe de nuevo clic en vez no me sabe en el 3 verde mira vamos al mapa vamos aquí listo 3 verde miras a la bomba y me sale 3 verde el último la parte inferior derecha 3 verde en la anterior vez que juega también estaba 3 verde el anterior 1 verde 1 verde no existe esta forma tú te vas guiando no ahora vamos a darle clic acá por ejemplo esta es la distribución recuerda por ejemplo en siete veces yo he cogido una bomba en el 1 rojo mira 16 veces he cogido una bomba en el 3 azul no y de esa forma te vas guiando yo me miedo el récords para ver las últimas más que han habido de esa forma me voy yendo y puede ser armando tu estrategia ahora recuerda que yo te recomiendo la estrategia de sólo dar un clic y luego salirte no es la estrategia que te recomiendo presencia jesús y ahora bien como yo voy a retirar el minero bien no te preocupes que te va a mostrar cómo retirar tu dinero también que es una forma muy sencilla y mira vamos aquí en la con en la parte inferior derecha le vamos a dar clic en cuenta y mira cómo poder ahora mismo yo tengo 10.47 dólares bien vamos a colocar x acá y listo bien como poder aquí me sale ver información mira que sale le voy a dar clic en mi información con tu recién ingreses a la aplicación te va a pedir que tienes estos datos por ejemplo hay que coloques tu usar no bueno tu ser main bueno es el nombre que colocaste al ingresar a la aplicación tu número celular bailan saidi y paya y divin tienes que llenar esa información porque por ahí vas a recibir tus pagos y si sabes cómo colocó esa información bien no te preocupes que ahora mismo te voy a explicar simplemente vamos a ingresar a cada vaina si vamos a ingresar acá vainas ahora una vez que tú estés aquí en tu cuenta de vainas en la parte superior izquierda le vas a dar un clic ahí listo en la parte como poder ahí dice en la parte superior izquierda dice y de que es el aire y algo todo como unos cuadraditos le da clic en copiar a los cuadraditos copias vamos a sacar la aplicación y donde dice acá vainas aire ahí vas a pegar ese código a mí no me sale para pegar porque bueno yo ya lo pegué yo lo he colocado bien cuando es hecho esto vamos a colocar el pay y ahora bien si dice que sus cómo se golpea y bien para colocar el pay y vamos a nuestra cuenta de vainas listo voy a colocar acá atrás y en la parte inferior derecha donde dice billetera le vamos a dar clic ahí listo como poder ahora en la parte superior estamos en donde dice resumen tenemos también spot y le vamos a dar clic donde dice fondos bien una es que le explica en fondos vas a darle clic en lo que dice recuerda aquí mira en pay mira pay vamos a darle clic ahí en pay listo a recuerda que te están pidiendo vamos a dar la aplicación listo están pidiendo el pay id justamente para que tú recibas tu dinero no tu pago en donde están viendo el pay y recuerda que estamos en la sección pay y vamos a colocar ahora la opción que es recibir sí porque vamos a recibir nuestro dinero a través de vainas recuerda que lo importante es que tu dinero está en vainas una vez que tu dinero está en vainas lo puedes transferir a otra billetera de cripto monedas lo puedes intercambiar bueno y está una casa de cambio para que te transfieran al banco lo puedes cambiar ya por donde tú quieras pero el objetivo es que esté acá en vainas bien mira vamos a darle clic aquí en recibir vamos a darle clic ahí y listo como puedes ver ahí sale id de pago bueno dice id de pago le das clic ahí en copiar en los cuadraditos una vez que hemos copiado ese número vamos a pegarlo donde dice pay id ahí lo vamos a pegar y esto no sale para pegar porque yo ya lo coloque como se da cuenta es el mismo número no mira este número que me sale acá en allí de pago es el mismo que he colocado ahí bien una es que tú hayas llenado esos datos ya están muy cerca para retirar tu dinero mira vamos a darle clic acá atrás y listo ahora bien vamos a recuerda que está mira en lo que es top up te sale bueno bien información ya llenamos nuestra información ahora en lo que es top up es para recargar y will draw es para retirar ahora bien imagínate que yo quiero recargar dinero sí porque para ganar dinero acá tengo que recargar en lo que es este método que ahora mismo te estoy explicando luego te voy a mostrar también como ganar dinero totalmente gratis no te preocupes pero bien primero vamos a recargar para recargar para jugar vamos a darle clic en top up vamos a darle un clic ahí listo ahí te sale cuando quieres recargar bien sale or oficial pedi o sea nuestro nuestro y de pago no oficial bien voy a copiar le doy clic a los números rojos al gusto hay un cuadradito le voy a dar clic esos cuadraditos listo copiado me sale una vez que copió me voy a cada vainas listo voy a retroceder y listo ahora una vez que tú estés en esa sección que ya la conoces le vas a dar clic aquí en enviar vamos a darle clic en enviar va a seleccionar pay ahí donde está ahí vas a pegar ahí el código mira pegar le doy clic clic en continuar vamos a darle clic ahí listo ahora en donde dice matic seguramente te aparece así seleccionas ahí y en la lupa vamos a buscar usdt vamos a colocar mira aquí está usdt y vas a seleccionar usd listo seleccionas y vas a seleccionar el mundo que sea recargar si dices jesus a partir de cuánto yo puedo recargar aquí en esta aplicación bien puedes recargar a partir de un dólar hasta lo como puedes ver 500 dólares mi niño te recomiendo vivir a pocos y nada pocos así que bien en este ejemplo yo voy a regalar un dólar para que pueda ver que se puede recargar un dólar no es de muy poco se puede empezar voy a colocar uno que es un dólar le doy clic aquí en continuar vamos a darle clic ahí listo le da clic luego el botón amarillo continuar vas a colocar tu pin de pago recuerda esto es para que vayas confirme que eres tú simplemente colocas tu pin de pago y te sale el pago exitoso bien una vez que tu pago esté exitosamente hemos depositado un dólar a la aplicación no queda ahí tenemos que decirle a la aplicación que hemos depositado ese dólar para que se refleje así que vamos aquí a la aplicación y vamos a colocarle ahora un dólar vamos a ver clic ahí y submit la vamos a colocar listo vamos a esperar el momento vamos a esperar listo aquí está ahora le doy clic aquí en x bajo le voy a dar clic en el botón rojo ahora me voy aquí en mi cuenta me va a parecer 11 como podrán me sale 11 47 tenía 10 47 y ahora me sale 11 47 no como puede de esa forma ya era cargado de dinero ahora te va a mostrar cómo retirar también pero mira ahora que yo tengo saldo acá puede irme acá en la casita home en la parte super en la parte inferior izquierda inferior izquierda y una especie aquí le ha clic en el cofre listo ahora bien yo le voy a aplicar uno rojo más cerca pasa listo acabo de ganar dinero como acabo de ganar dinero mira para ganar 0.06 dólares le doy clic en cash out listo ahí está la bomba miraba gobet listo ahora mira vamos a la parte de atrás vamos aquí en mi cuenta mira como puedes ver ahora tengo 12.03 dólares como pueden acabar por simplemente haber dado clic y que me haya salido justamente las monedas que es dinero no tengo 12 dólares ahora me da clic aquí en la casita recuerda le doy clic aquí al cofre pero tú le puedes dar clic en un dólar y en un dólar puedes seleccionar recuerda eso es cuando tú quieres con cuánto quieres jugar yo estaba jugando con 0.5 le voy a dar clic a un dólar para jugar ahora con un dólar ahora si yo doy clics y aparecen las monedas ganó más dinero si puedo ganar más dinero pero sin caso me sale la bomba perdería mi dólar que estoy poniendo acá en los otros casos por ejemplo yo ganado dinero sí y si me cogió una bomba perdería 0.5 dólares ahora bien voy a jugar con más con un dólar recuerda si juegas con más dinero puedes ganar más dinero pero también puedes perder ese dinero si te sale una bomba eso ten en cuenta pero yo voy a jugar con un dólar le voy a dar clic en vez no sale clic ahí vamos a calma para ver justamente acá al récords mira las últimas bombas han sido en el 2 azul 3 verde 3 verde mira hasta ahora no apareció un rojo mira vamos a darle clic en el 1 rojo hace tiempo que no aparecen vamos a darle clic nuevamente acá al 1 rojo vamos a ver qué es lo que pasa listo como puedes ver acaba de ganar 0.12 dólares como puedes ver es un poco más dinero que la anterior vez que jugué porque porque esta vez no he jugado con 0.5 dólares he jugado con un dólar ahora yo te recomiendo esta parte recuerda darle un clic y luego salirte puedes darle clics a los siguientes y ganar más dinero sí pero corres un poco de riesgo o sea en el siguiente clic te van a dar más no 0.12 te van a dar 0.15 luego te van a dar 0.20 y así va aumentando pero imagínate que coges una bomba si ahora mismo yo cojo una bomba perdería mi dólar así que yo no quiero perder mi dólar recuerda así que cash out clic en cash out listo mira ahí está la bomba go bet nuevamente juego con un dólar bet le doy clic ahí vamos a darle clic aquí vamos a darle clic bueno se me puso negro vamos a darle clic al 1 rojo mira me acaba de aparecer nuevamente 0.12 dólares como poder acabo nuevamente de ganar dinero ahora yo puedo darle clic a los siguientes y ganar más dinero pero recuerda la estrategia de la estrategia que yo te estoy recomendando es solo darle un clic a uno salirte ingresar de nuevo un clic salirte y ha sido porque bueno es lo que yo te recomiendo pero ya tú ves como deseas jugar no puedes dar muchos clics y ganar más dinero aún pero con un poco más de riesgo así que bueno depende de ti yo le clic en cash out mira ahí está la bomba gobet mira ahora voy a ir atrás me vamos a caer en mi cuenta como bueno ahora tengo 12.27 dólares como pueden acabar estoy aumentando no mi dinero pero tú puedes aumentar más tu dinero si juegas por ejemplo acá en lo que es con más no se juega por ejemplo con dos dólares con 5 con 10 pero recuerda que es un poco más riesgoso ahora bien eso ya depende de ti cómo quieres manejarte yo te recomendar tampoco si jugar varias veces varias veces con lo que 0.5 un dólar o incluso hasta dos dólares no ya depende de ti con los montos que es jugar bien y si sea jesús bien ahora yo ya colocó mi información yo hice un depósito ya ha estado justamente dando clics ya ha estado ganando dinero ahora como retiro el dinero bien para retirar el dinero es muy sencillo simplemente nos vamos aquí en la cuenta mira que está en la parte sub en la parte inferior derecha en cuenta y le vamos a dar clic donde dice will draw aquí en las letras moradas que dicen will drop ahí le voy a dar un clic le vamos a darle un clic ahí listo me sale cuando es el mundo que tú ves a retirar bien imagínate que yo quiero retirar cinco dólares y bueno aquí me salen las opciones puede retirar 5 10 20 mira 50 100 200 como puede el mínimo de retiro son cinco dólares bien imagínate que yo quiero retirar cinco dólares porque cuando quiero seguir quedándome con más saldo para seguir jugando así que le voy a dar clic aquí en 5 me sale ahí listo que seguro que quiere retirar confirma tu retiro le doy clic en submit recuerda retirarte cuesta 0.12 dólares y 5% de comisión de la clica quien submit vamos a darle un clic ahí listo como puede ahora mismo acaba de retirar le doy clic en back home vamos a darle clic en una con vamos a darle clic mira ahora tengo 7.27 dólares vamos ahora acá a mi cuenta de vainas vamos a darle clic aquí en listo vamos mira como puede aquí está mira se enviaron un dólar a fanbox no porque es un dólar que yo envié que yo había depositado ahora vamos a esperar que me bueno que aparezca justamente el el retiro que me acabo de hacer a mi cuenta de vainas no porque me acabo de hacer un retiro para eso generalmente a veces a veces es rápido a veces demora unos minutos a veces demora poco o incluso a veces es muy rápido pero puede demorar incluso hasta dos horas y si hay muchas transacciones después demora hasta dos horas así que ten en cuenta que a veces puede demorar así que simplemente vamos este mira estoy recargando vamos a ver si me llega si me llega bien todavía no me llega así que voy a cortar la grabación y voy a retomarla cuando me esté llegando listo estoy retomando la grabación y mira como puedes ver ha pasado solo unos minutos y acabo de recibir mi dinero como fuera que me sale se recibieron 4.63 dólares de fan box bueno 4.63 porque bueno recuerda que hay 35 pero hay una comisión de cuando envía cuando bueno cuando recibes tu dinero no bien ahí está justamente recibió 4.63 dólares de justamente de esta aplicación de que te acabo de mostrar y así ganas en de una forma muy sencilla y ahora si es jesús y cuál es el método gratis bien el método gratis que justamente te nombraba ahora mismo te voy a explicar pero antes quiero que veas esta parte acá mira estamos aquí en el rango del top 10 en la parte inferior donde se raiquín tú le puedes dar clic ahí y ver el top de las personas de cuánto dinero están ganando mira como puede hay muchas personas en esta aplicación que están ganando mira por ejemplo mira el por ejemplo el top o sea las personas que más dinero están ganando mira por ejemplo hay personas que han ganado 2011 dólares 1951 dólares mil 727 dólares 953 dólares mira en el puesto 10 512 dólares como puede hay personas que están ganando unos cuantos miles de dólares o incluso unos cuantos cientos de dólares para tener en cuenta que esos son las personas que más dinero están ganando no todas las personas ganan así no son el top de las personas que más dinero están ganando y como poder de esa forma ganar dinero muy sencillo y si quieres ganar dinero de una forma totalmente gratis bien para esto le vamos a darle en promo mira al costado de writing en la parte inferior dice promo le damos el clic en promo listo como puede dice mi promo link dice mi promo link y hay un enlace bien ese dice mi promo link y hay todo un enlace largo y al costado como unos cuadraditos naranjas tú le vas a dar un clic ahí listo dicen copiado no una vez que hemos copiado ese enlace en nuestro enlace de referido ese enlace los a compartir en forma por internet grupos de facebook con amigos familiares cuando las personas ingresen con nuestro link con nuestro link de dan clic ingresan justamente este juego de clic si estén ganando dinero justamente con el método gratis o el método invirtiendo no justamente con los cofres con las monedas ahora en su estrategia no ya sea como gane dinero tú vas a dar más dinero no justamente por compartir tu enlace ese es el método gratis simplemente compartiendo tu enlace y el método con inversión es simplemente aquí con los cofres como te dije y recuerda que el mínimo de inversión es un solo dólar no si en caso quieres hacer el método invirtiendo no recuerda la clic en top up o bueno si no en cuenta con y ahí está clic en top up como te mostré o en home que sale igual top up ahí le das clic y sale cuánto quieres recargar no como puedes puedes recargar desde muy poco y para retirar bonita explica cómo retirar también ya te explica absolutamente todo como puede es muy sencillo de generar ingresos con esta aplicación y lo puede hacer desde tu teléfono móvil tanto sus usos absorb o play store y bien hasta que fue este vídeo si te gustó te agradecería mucho que le des un like y ya nos estamos viendo en el siguiente vídeo